Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3.7 Un feliz sábado para todas mis amigas, qué alegría es saber que llegó ese día tan anhelado por todas nosotras y que hoy vamos a disponer más tiempo para alabar el nombre de nuestro Dios. La matinal trae como título Dios sana el cuerpo y el alma. Muchas veces pensamos que la felicidad está hecha de pequeños momentos de satisfacción y alegría, pero que la plenitud de ese estado no existe. Nos cuesta aceptar que cuando enfrentamos una experiencia triste o difícil, podemos ser felices y agradecidas a la vida. Antes de entender lo que es ser plenamente feliz, tuve que luchar durante cuatro años contra una enfermedad de raíces psiquiátricas muy fuerte. Cansada de sufrir, un día me dije a mí misma, dejaré mi enfermedad en manos del destino y algún día me curaré por completo. A mi manera, le pedí a Dios que me quitaran la enfermedad, pues traía mucho daño, depresión y malestar a mi vida. A los 23 años, llegué a Buenos Aires para hacer un posgrado y aprender a vivir sola. Mis tíos, que eran adventistas, me recibieron en su casa. Siempre, con mente abierta, escuchaba lo que ellos decían y los acompañaba de vez en cuando a la iglesia. Conocer su forma de vivir y enfrentar las situaciones de la vida inmediatamente despertó interés en mí y me di cuenta de que milagrosamente, desde el día cuando pisé ese hogar, mi enfermedad había desaparecido por completo. Esa sensación despertó mis sentimientos y deseos de conocer mejor la Biblia. Estaba segura de que solo Dios podría haberme sanado de la enfermedad que me carcomía la mente y el alma. De a poco y conforme iba aprendiendo, la sensación de felicidad plena envolvió mi vida entera. Sentí una paz enorme que me permitía enfrentar con otra óptica lo que tenía por delante. Siempre tuve momentos difíciles y siempre los tendré, Pero mi corazón está hoy del lado de Dios y tranquilo porque sé que siempre me dará fuerzas cuando más las necesite. Él así lo prometió. Ahora sé que la felicidad existe. Haber entendido que Dios está a mi lado y sabe con qué propósito hace las cosas, me da seguridad y felicidad espiritual, que ya no será derrumbada fácilmente. Ahora confío que hasta la tormenta más fuerte me permitirá ver un rayo de luz, pues sé que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Qué linda experiencia la que vivió nuestra amiga Lorena Pérez, quien se encuentra en Perú. Así como ella colocó su vida en manos de Dios, permitió que Dios orara en su vida, nosotros también debemos hacerlo. Querida amiga, que disfrutes de este día y contagies a otros de la bendición que es tener a Jesús en el corazón. Bendiciones y hasta la próxima semana. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!